... ...conocida por la juventud, que está trabajando en esta parte de la fiesta de la sandía y la forestación. Queremos decirle a toda la juventud y a los que no son jóvenes también, que traten de juntarse en grupos y que participen del desfile de carrozas. Porque lo que queremos es demostrar con el desfile de carrozas de que no es simplemente para grupitos, sino que eso es una tarjeta postal de Tranqueras hacia afuera, o sea, hacia la gente que nos visita. O sea, el desfile tiene que ser colorido, alegre, tiene que ser importante para que la gente vea que aquí en Tranqueras la juventud y toda la población se mueve por esto que es de ellos y quieren demostrar cosas tan lindas como vivimos nosotros a diario aquí en Tranqueras. Lo que quiero destacar del desfile de carrozas también es que la gente que esté interesada, que se ponga en contacto con la profesora Aurelia Oliveira, que se ponga en contacto con la señora Bernardi, Beba Bernardi, con Emma Alonso, que se ponga en contacto con ellas, que son las que están manejando la parte del desfile de carrozas y son las que tienen los puntos que se van a tomar en cuenta para clasificar a las carrozas que vayan a participar. Reitero, hay importantes premios para todo eso. Esta participación de estas destacadas docentes que tú mencionaste da la pauta de que la fiesta es de la población y trabaja por ella en la población. Exactamente. Nosotros queremos que de una vez por todas se entienda de que nosotros queremos hacer la gran fiesta de Tranqueras. O sea, la fiesta que haga conocer a Tranqueras a nivel nacional y afuera si es posible. Entonces, para eso tenemos que ir trabajando de a poco. Y para eso también necesitamos la ayuda y la colaboración de toda la gente. Ahora están ellas colaborando con nosotros y van a estar siempre. Pero necesitamos de la juventud, de la gente que se acerque a trabajar con nosotros porque esto es de todos. Rubí, tú que sos un hombre del folclore, del canto popular, ¿es común en otros puntos que se ofrezcan tres noches de folclore de altísimo nivel en forma libre, gratuita y abierta para todo público? Yo conozco solo un caso, un festival que hace años, pero tiene el apoyo oficial. O sea, digo el apoyo oficial amplio. Es en 33. En 33 lo hacen abierto. Es el único caso en el país que yo conozco. Y bueno, y conozco unos cuantos festivales, he estado en unos cuantos. Son hechos en gimnasios, en estadios, con entrada paga. O sea, el caso de Tranqueras, pienso que eso es lo que le está dando y que la gente de Tranqueras lo tiene que entender y apoyarlo, concurriendo, porque esto es hermoso. Ustedes, los rotarios, le están dando algo al pueblo en forma gratuita. Y bueno, que no es común traer espectáculos de ese nivel, por ejemplo, Tacuruce, Larba Noa Carrero, José Canta Claro. Son gente que, los que están en eso, saben que cobran y cobran bien. Porque a ellos no les importa si no cobra entrada el rote. Ellos viven de eso, es el trabajo de ellos. Yo qué sé, en 33 no, porque es la intendencia. La intendencia, bueno, tiene otros medios, y la intendencia de 33 invierte, ¿verdad? Invierte y le da a su pueblo eso. O sea, un esparcimiento gratuito. Tranqueras es el Rotary y un grupo de vecinos, un grupo de gente que quiere hacer las cosas bien. Y eso es lo lindo. Y yo, bueno, ojalá esto dure 3, 4, 5, 10, 100 años. Y pienso que dentro de pocos años que la gente, todo el pueblo, esté junto a los rotarios y preguntando qué podemos hacer para que esto no se termine y cada día sea más grande. Rubí, saliendo un poquito del tema de la fiesta de la sandía y de la forestación, nos gustaría que le dejes un saludo a los oyentes que tienes en Tranqueras de tu programa, que además cumplió un aniversario muy especial hace poco. Sí. Bueno, Tranquera Oriental, lo lindo es que... y lo difícil es mantener un programa en una ciudad del interior tantos años, ¿verdad? Cumplimos 11 años. Y bueno, estamos muy contentos. Y a la gente de Tranqueras que nos escucha, un abrazo grande. Y hoy, justamente, en esa recorrida, bastante gente, por suerte, dice que escucha. Al menos me lo dijeron. Así que yo me quedo muy contento. Y que... Bueno, que estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. Y además, yo no sé si en el horario de la noche entra la radio, pero el sábado comenzamos con un programa en vivo, digamos, desde un restaurante. Es un programa de entrevistas, se llama Tribuna Libre. La idea es llevar invitados y que participe la gente que está en el restaurante comiendo, que dé su opinión sobre el tema que se está tratando. Y... Bueno, y también está abierto a la gente transgerencia que quiera llamarnos, escribirnos, darnos sugerencias. Esa es la idea. Fernando, para finalizar, nuestra Cámara seguramente muchas veces más de aquí a la fiesta de la sandía va a andar en busca de información. Pero desde ya, entonces, la invitación a Tranqueras, al departamento y a la región para este gran evento de los días 4, 5 y 6 de febrero del 94. Bueno, lo que quiero decir es la invitación desde aquí a toda la gente de Tranqueras, a toda la gente del departamento, a toda la gente que no es del departamento, pero que se acerque esos 3 días de febrero que van a ser muy bien recibidos. Aparte, queremos que a la gente de Tranqueras en este momento empiece a trabajar junto con nosotros en todo esto que va a ser la fiesta más importante de esta región del país. Muy amables. ¡Gracias!